Pues hoy será un día de regalar muchas cosas, regalar juguete, bueno, iba a decir juguete que fuera del niño, regalar dulces, regalar chocolates, regalar flores, regalar presencias, regalar comidas. Bueno, pues sí, es un día quizá de mercadotecnia, pero se ha puesto a pensar que en ocasiones nuestras madres requieren de otro tipo de regalos, quizá la reflexión acerca de su salud o quizá incluso acompañarla a un chequeo médico, a una revisión médica. Y es que pues enfermedades como el cáncer afectan mucho a nuestras madres, a nuestras mujeres y hoy en el Día de las Madres me permití hacer una invitación a la cual agradezco esta respuesta a personal experto en materia de salud de la Secretaría de Salud de San Luis Potosí, específicamente de la Jurisdicción Sanitaria número 4, para hablar un poco del tema de la salud en la mujer y el tema que tiene que ver con el cáncer, que es lamentablemente pues la principal causa de muerte en nuestras mujeres. Por ello, está con nosotros el responsable del programa de cáncer de la mujer o en la mujer, que es el licenciado en la enfermería, Leo Vigildo Antonio Pérez, a quien me da muchísimo gusto saludar. Licenciado, nuevamente, muy buenos días, gracias por venir. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenos días. Antes que nada, agradecerle por la invitación que nos da en su espacio y agradecidos con usted. Así es, y bueno, pues hoy en el Día de las Madres, ¿tiene a su mamá todavía? ¿Tiene el gusto de tenerla? Sí, gracias a Dios está aquí, está en esta vida con nosotros todavía. ¿Dónde vive? Y ella nos escucha y nos ve desde Axla de Terrazas. Axla de Terrazas, muy bien. Bueno, pues sí, regalamos todo y luego no nos acordamos de la salud de nuestras mamás, ¿no? Pues sí, sí, licenciado, afortunadamente en estas fechas siempre nos vamos por la cuestión material y dejamos a un lado, incluso los centros de salud a veces se ven solos, porque todos se van a los festejos, pero creo que lo más importante para una mujer y para toda persona es la salud. Es la salud. ¿Y a qué nivel está afectando el cáncer lamentablemente en las mujeres? Y bueno, pues en las mamás, que son una mayoría. Sí, es de las, tanto el cáncer cervicuterino y cáncer de mamá ocupan el primero y segundo lugar a nivel nacional y a nivel mundial en cuestión de cánceres. Primero y segundo, o sea, se mueren nuestras mamás de estos dos cánceres principalmente. En cuestión de cánceres, sí. ¿Qué hacer? Sabemos que, pues no sé si se puede prevenir o no, entendemos que se puede detectar a tiempo y puede haber muchos buenos resultados. ¿Qué recomiendan ustedes? Porque ustedes es materia de prevención. Sí, este, desafortunadamente el cáncer no se puede prevenir, pero se puede detectar a tiempo. Sí. Y en cuanto se conozcan los lineamientos, se conozcan las estrategias que uno está implementando, pues es más a tiempo se puede detectar y mejora el tratamiento que pueda responder. Sí, por supuesto. Pero bueno, ¿hay factores de riesgo que podemos evitar? ¿Ustedes cuáles han detectado? Muchos. El que tiene mayor peso es el de la carga genética. Sí. Cuando una paciente tiene antecedentes familiares, maternales de cáncer de mama o de cervicuterino, es un foquito rojo para que vayan a checarse, a pedir el papá Nicolau o la exploración mamaria en este caso. Eso es difícil prevenirlo, ¿no? O sea, eso es complicadísimo. Sí, es complicado. Podemos reducir factores de riesgo, podemos detectarlo a tiempo, pero prevenirlo desafortunadamente, pues no, porque ya viene dentro de la genética. Así es. Entonces, a ver, revisar de qué murió mi abuelita, de qué murió mi mamá, bueno, que es algo que yo pienso que tienen más presentes, o quizá mi bisabuelita, aunque bueno, pues en aquellos tiempos, pues las personas se morían y a veces no sabían ni de qué, ¿no? Sí, le llamaban cosas o enfermedades raras, pero prácticamente son los que ahorita, gracias a los avances que ha tenido en cuestión de salud, se detectan a tiempo, se previenen. Correcto. Entonces, si usted tiene esa historia de vida o de familia, es inmediato, hay que irse a revisar. Sí, es inmediato. Incluso hacemos las pruebas llamadas de tamizaje, que son este, ya están establecidas por la normatividad de salud, que se tienen que hacer a partir de cierta edad, es de cajón, que se tienen que realizar los estudios. Así es que, bueno, pues si hoy viene su festejo, acuérdese, oiga mamá, ¿ya fue a revisarse? Oiga, ¿la acompaño a revisarse? Los hijos, incluso este, yo siempre comento que es una responsabilidad compartida, tanto hijos, esposos, abuelos, tíos, todo, porque siempre en una casa, al menos una persona del sexo femenino, existe. Entonces, necesitamos esa parte colectiva para poder enfrentarnos a estas enfermedades, que se pueden detectar a tiempo. Sí, 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 por supuesto. A ver, ahí está la primera tarea hoy, a la mitad de la comida, si es en casa, si es en algún lugar. Mamá ya se fue a revisar, mamá hace cuánto, si es un papá Nicolau, hace cuánto, si es una exploración. Porque mira, vamos a hablar de cáncer de mamá, no es octubre, pero luego parece que se nos olvida, parece que nada más en octubre es cuando hay que revisarse, ¿no? Sí, ahorita nosotros en lo que es servicios de salud y práctica aquí a nivel regional, tenemos la campaña permanente de exploraciones clínicas de mamá, que se tienen que acudir. Una, tienen que conocerse la mujer, tienen que conocer su físico, su cuerpo. En segunda, tienen que acudir con un médico, una enfermera, que están capacitados todos en los centros de salud para que les hagan la autoexploración, la exploración mamaria y enseñarles la técnica de la exploración, para que ellos en su casita, de manera mensual, se estén revisando periódicamente. Así es, qué mejor regalo que esta plática. A ver, estábamos hablando de las cuestiones hereditarias como factor de riesgo. Sí. ¿Otras más, Nicolau? Tenemos la, que nunca se hayan hecho un estudio, es un factor de riesgo muy fuerte, porque no saben cómo está su cuerpo. De ningún tipo, ¿verdad? De ningún tipo, a veces dejamos las cosas o las detecciones, como hablamos en un principio, lo de salud dejamos para el segundo término, hasta que nos duele algo, es cuando nos vamos al centro de salud o con el doctor. Entonces, eso, o sea, nunca ir al doctor. Soy sana, decir, soy sana, nunca tengo nada, ¿no? Sí, sí, eso, nunca. Y incluso las cuestiones ya, hábitos, hábitos, esto también juega un papel muy importante. Hábitos alimenticios, este, no hacer ejercicio también involucra mucho. Sabemos bien que tanto el ejercicio como la dieta son factores, son cuestiones muy básicas que tiene que hacer la persona para poder tener una vida sana. Y ya no tanto en cuestión de cáncer de mama, sino haciendo ejercicio, llevando una dieta saludable, este, puede pegarle a muchas enfermedades. Sí, por supuesto. Alimentación y ejercicio. Alimentación y ejercicio. Cosas básicas. Y a cualquier edad, ¿no? O sea, puede ser cualquier tipo de ejercicio, pero sí, la alimentación siempre tiene que ser la equilibrada. Y también comento que la alimentación no hay que decidir, incluso los nutriólogos dicen que no hay que dejar de comer las cosas. Sino con medidas y disminuyendo ciertas cosas. Sí, lo que más nos afecta. Por supuesto. ¿Y cómo estamos en cáncer aquí en esta región, linceado? Pues ahorita sí hay unas defunciones a nivel regional en cuestión de zona media. Llevamos cinco defunciones. ¿En este año? Cáncer de mama. ¿En este año? Nada más en este año. ¿O sea, uno por mes? Más o menos. Prácticamente. Sí, el año pasado tuvimos 16 defunciones en el... Correcto. Todo el año. Sí. Entonces prácticamente estamos... Sí, en el mismo nivel. Sí, en el mismo nivel. El año pasado. Y si no se detectan incluso pacientes que ya tienen diagnóstico, se les complica seguir su tratamiento, híjole, sí es muy lamentable. Entonces es una... Digamos que hay que hacer una campaña de acercamiento de las mujeres a los centros de salud. Sí, más que nada aquí es el llamado a las pacientes que acudan a su chequeo rutinario. Tenemos la campaña permanente. Usted mismo lo mencionó, no es octubre, pero a veces ni en octubre nos acercamos. Sí, es cierto. Entonces es una campaña permanente de exploración clínica de mama. No es invasivo, no pone en riesgo la vida, la exploración. Más que nada eso, acudir al centro de salud y ahí las compañeras médicos y enfermeras se encargan de ofrecerles el paquete garantizado que se maneja en los servicios de salud. Por supuesto, incluso hay personas que se confían de su buena salud y dicen, pues yo no tengo seguro, yo no sé ni en qué centro de salud me toca, pero cuando viene luego una emergencia dicen, ¿para dónde voy? Y todos van al hospital y es cuando luego se satura el hospital y dice uno, sí, pues aquí no tendría que venir, sino tendría que venir a otro lado. Y hay cuestiones que se pueden, muchas cosas que se pueden prevenir, como lo mencionamos, en un centro de salud. Tiene la capacidad de atender a las pacientes. Así es. Mucha gente no acude. Así es. Ese es el principal problema. Regalemos entonces salud, regalemos consejos de salud y este mensaje es que llegue a las mamás hoy. Sí, hoy precisamente en este día 10 de mayo, que más quisiéramos muchas personas que no, pues que lamentablemente ya no tienen a su ser querido en este día. Yo creo que muchas de las cosas se pudieron haber prevenido, pero bueno, no es demasiado tarde. Los que estamos aquí tenemos que hacer algo por nuestras mujeres, ¿verdad? Así es, entonces de entrada son cinco hogares en la zona media que están de luto. Vaya, hoy, en este día tan especial, no pudieron celebrar el Día de las Madres, porque estas mamás fallecieron por cáncer de mama. Un cáncer que en la mayoría de los casos es, si se detecta a tiempo, es curable. Curable y más que nada, pues aquí en los servicios de salud tenemos el seguimiento en nuestros hospitales de referencia. Obviamente es en la capital potosina. Así es. Porque pues aquí tenemos la capacidad de detectar y darle un seguimiento hasta cierto punto. Por supuesto. Pues qué difícil trabajo el deseo debe tener usted, porque pues hablar de cáncer a veces luego de repente es como sentencia de muerte, no hay que cambiar también esa forma de ver el cáncer. Sí, y aquí más que nada es conocer, porque a veces, como le comenté, son estudios de tamizaje y a veces sale un estudio un poquito alterado, es saber interpretar la noticia. Porque mucha gente se asusta, ¿sabes qué? Te salió la exploración algo anormal. Claro. La mastografía salió algo, se ve alguna imagen rara, se espantan. Entonces vamos esperando los estudios que siguen, los estudios complementarios, para ya definir si es o no es un cáncer de mama. Y lo que son las cosas, mucha gente se espante y no va después ya a los servicios, que eso es totalmente incongruente, pero ocurre, ¿verdad? Sí, muchas de las veces también es eso, el miedo a saber la realidad. Exacto. Incluso a veces con el simple hecho de tomarse una gotita de sangre en el dedo, tengo miedo de saber que tengo diabetes. Que tengo. Como que si eso fuera a cambiar las cosas, ¿no? Sí. Sin embargo, eso retarda la tensión. Así es. Sí, o sea, y cuando quiere uno actuar es demasiado tarde ya. Sí, por supuesto. Bueno, pues ahí está esta gran reflexión del licenciado, que es el titular del programa de cáncer en la mujer. Y bueno, pues mire usted, los licenciados en enfermería, empoderados sin duda en la parte que les corresponde, que es ser profesionales en la salud. Y bueno, pues un ejemplo claro es nuestro invitado Leovigildo Antonio Pérez, que es, como le comento, licenciado en la enfermería, responsable del programa de cáncer de la mujer. Pues ahí está la reflexión y yo creo que tiene que llegar a todos los hogares que nos estén escuchando. La prevención, no esperarse dos veces, sobre todo ya cuando usted rebasa los 30, 40 años, ya no tenemos la posibilidad de decir mañana voy, ¿no? Incluso es hasta, en estos dos programas es antes. Últimamente se nos han presentado muchos casos de inicio de vida sexual activa a muy temprana edad y ese es un factor de riesgo también que debemos de considerar tanto para cáncer cerebro-ecuterino. Entonces sí es indispensable llevar un control de su vida, de su salud en cuestión de las mujeres. Sí, ante esta situación ya de vida, pues hay que ser más responsables de la salud. Es decir, decidí abrir ya mi sexualidad temprano los riesgos que eso implica. Sí, incluso ser responsables. Ahorita se está trabajando con las escuelas en la prevención de infecciones transminentes sexuales, uso de métodos de planificación. Precisamente por eso, para ir previniendo enfermedades en una edad más avanzada. Así es. Pero sí, las enfermedades empiezan a cualquier edad. A cualquier edad. Bueno, yo lo decía por los achaques de las riomas y todo eso después de los 40. Bueno, cada grupo de edad tiene eso. Pero efectivamente, efectivamente. Y aparte ya está en la literatura que cada vez más llegan enfermedades que antes no llegaban a cierta edad. Sí, se adelantan por el mismo el ritmo de vida que llevamos como sociedad. Así es. Y el consumo de... Imagínese usted una niña, un niño que desde hace 4 o 5 años y durante los próximos 10 va a consumir comida chatarra, por ejemplo. Pues que nos espera cuando tenga 20 años, ¿no? Gastritis, colitis y todo lo que termine en itis, ¿no? Y lamentablemente, pues, el cáncer, desafortunadamente. Bien, pero todo esto se puede prevenir. Ejercicio, siempre estar consciente de que puede enfermarse y de que se lo puedan detectar a tiempo. Buena alimentación y sobre todo una actitud de positivismo ante la vida. Eso también es sumamente importante. Así es que hoy, en las comidas, en las cenas, todavía en los desayunos, de Día de la Madre, no se olvide ese tema de la salud y recordárselo a su mamá. Licenciado, muchísimas gracias. ¿Algo más? No, pues nada más la invitación. La invitación a que se acerquen a los centros de salud, a hacerse sus exploraciones de mama, a hacerse sus estudios de popa Nicolau a tiempo. Tengan confianza en el personal que está en las unidades de salud. Están capacitados. Los estudios son de manera privada, no se le da el resultado a ninguna otra paciente más que ellos. No se tiene que divulgar lo que se hace con una paciente. Tengan la certeza de que están de una manera confidencial. Por supuesto. Y acérquense, la campaña permanente contra la lucha del cáncer de mama y cervicuterino es permanente. Es permanente. Muy bien. Bueno, y nada más para recordarles, ¿dónde están los centros de salud? Porque luego de repente también luego dice la gente, bueno, ¿y a dónde voy? Porque siempre piensan que es el hospital. Por ejemplo, centro de salud, aquí muy cerca de nosotros, calle Quesada, hay un centro de salud. Sí, el centro de salud del bosque. Luego. Tenemos acá en el centro de salud de San Miguel, que se encuentra acá de este lado de la calle Insurgentes. Sí, que no está en la, es el centro de salud de San Miguel, que no está en San Miguel. Más bien está acá por el rumbo de la Infonavit, Los Naranjos, ¿no? Sí, en esa dirección está. En esa área. Sí. Ajá. Tenemos el centro de salud del Puente del Carmen. Este del Puente del Carmen. Ajá. Sí, calle San Salvador, se llama ahí. No, Porfirio Díaz, perdón. Porfirio Díaz. Sí, por ahí se encuentra donde estuvo un tiempo el hospital y la unidad monitora COVID. Exacto. Tenemos el centro de salud de San Marcos. Sí, cómo no. Por el canal, canal 4 o 5. 5 por ahí. Sí, sí, sí. Tenemos el centro de salud de la, acá está la vía de Fernández, la colonia Lama. Campestre Gama por el canal principal de la Media Luna. Otro más hacia acá, que es la colonia Loma Bonita. Ahí por el Cine. Ciudad Fernández. Sí, por el Cine. 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 Sí, por el agua de Ciudad Fernández. Sí, sí, sí. Sí, tenemos el del Refugio. Sí. Y tenemos el del Jabalí. Así es. Los más cercanos aquí en la zona urbana. Por supuesto, los más cercanos. Para que usted diga, bueno, no hay pretexto de no ir. Y en cualquiera puede, digamos, si una persona va, la pueden atender o la pueden referir a otro. ¿Cómo se da eso? Se pueden referir en caso de que, en cuestión del programa de cáncer de la mujer, se refieren, se tamizan, incluso el requisito es que no tengan derecho a abiencia. Correcto. Ajá, pero se refieren y se le da la orientación en caso de que acudan ahí. De que no le toquen a alguno de sus centros de salud. Sí. Pero yo creo que lo atiende, ¿no? Son muy buenas ahí, buenas gente las personas. Sí, entonces no se deberían de rechazar. Sí, pero se le da el seguimiento. Sobre todo cuando hay un interés de revísenme, ¿no? Exacto. Eso es lo que se basa. Bueno, pues muchas felicidades a la gente que trabaja en la Comisión Sanitaria, las mujeres, a su esposa, que es doctora, por cierto, también. Gracias, gracias. Y a todas quienes laboran en la Secretaría de Salud y son mamás, muchas felicidades. Gracias, licenciado. Al contrario, licenciado. Por favor, pues sí, reflexione hoy sobre la salud de su mamá.